...entrega el balón en corto, viene con la pelota, nuevamente Dani Parejo, cerrado ahí el camino por Isco, atención a esa pérdida de contofía, aparece Marco Asensi, rompe por el centro... ¡Aquí es el balón! ¡No ven, chaval! ¡Que no es un diamante bruto, porque de bruto no tiene absolutamente...